Mi amor, devuélveme el teléfono, ven. No, mamá, quiero jugar un rato más. Que me entregues el celular. No, mamá, te dije que quiero jugar un rato más. Si yo no lo puedo usar, tú tampoco. Mi amor, ¿por qué hiciste eso? No, esto no puede ser. Tú estás castigada. Mamá, por favor, no me castigues. No, mi amor, ven. Nadie te va a castigar. ¿Cómo que nadie la va a castigar? No te das cuenta que esta niña te está manipulando. Ya, baja la voz, haz silencio. ¿Cómo que baja la voz? O sea, si esta niña sigue así, no la vamos a poder educar. Y tú tampoco le dices nada. ¿No ves cómo tiras las cosas? Solo fue un accidente. A cualquiera le pueden pasar los accidentes. No fue un accidente. Claramente no fue un accidente. Lo hizo a propósito. ¿Sabes cuál es el problema? Que la niña no tiene su celular propio. Hace falta que ella tenga su teléfono de ella. Listo, hay que comprárselo. ¿Cómo se te ocurre que le vamos a comprar un teléfono a una niña de ocho años? No vamos a gastar dinero en un teléfono para una niña tan pequeña. Te recuerdo que no somos ricos. Bueno, yo se lo compro. Escuchaste, mi amor. Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Emma, mi amor. Te estaba buscando. Ven, vamos a hacer la tarea. No, papá. Estoy jugando. Mi amor, yo sé que te gusta mucho tu nuevo celular, pero déjalo. Vamos a hacer la tarea. No, papá. Te dije que le dije a mi mamá que me sentía mal. ¿Cómo que te sientes mal? Pero tú no tienes temperatura. Ven, deja ese teléfono y vamos a hacer la tarea. Y te vas a la escuela. No, papá. Estoy jugando. Le dije a mi mamá que me sentía mal para no ir a la escuela. ¿Cómo que le estás mintiendo a tu mamá? Ven, deja ese teléfono y vamos a hacer la tarea. Dame ese teléfono, wey. Vamos a hacer la tarea. No, papá. Levántate, vamos a hacer la tarea y te vas a ir a la escuela. No, quiero que venga mi mamá. Ya deja de hacer berrinche, que es mamá ni que es mamá. Levántate y vamos a hacer la tarea. ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? Que tu hija no se siente mal ni nada y no quiere ir a la escuela ni tampoco quiere hacer la tarea. Mamá, me siento mal. Es una niña. ¿Cómo va a estar fingiendo? Además, ella no le da para eso. Por eso, porque es una niña. Está fingiendo y no quiere ir a la escuela y debe hacerlo. Mamá, yo me siento muy mal. Mi papá me está obligando a ir a la escuela. Mi amor, mi amor, levántate. Vete de aquí. Yo me encargo de esto. Papi, ¿me prestas la compu para jugar? No, mi amor. Está en la computadora de trabajo y no tiene juegos. Papi, ¿me prestas la compu para buscar un juego? No, mi amor, no puedo. Mira, hagamos algo. Apenas yo termine, salimos a jugar al parque, ¿sí? Papi, ¿me prestas la compu para jugar? Mi amor, no puedo. Y ten cuidado con eso que lo vas a regar. ¡Papi! Te dije que tuvieras cuidado con eso. Mira cómo regaste este yogur en la computadora. ¿Sabes qué? Estás castigada. Vete a tu cuarto. ¿Qué pasa aquí? Papá me castigó. Claro que sí. No me hizo caso y regó el yogur en la computadora. Eso pudo ser un accidente. Claro que no, porque yo le dije que se quedara quieta y no me hizo caso. Además, tienes que aprender la lección. Estás castigada. Te vas a tu cuarto. La lección la tienes que aprender tú. Porque en el comedor no se trabaja, se come. Me estás hablando en serio. Ella no hace caso. Hace las cosas mal y la culpa es mía. Ya sabes. Y si no te gustan mis reglas, ahí está la puerta. No lo puedo creer. Yo mejor me voy. No lo puedo creer. Siempre lo mismo. O sea, que vas a abandonar a tu familia. ¿Familia? ¿De qué familia me hablas? Si solo eres tú y tu hija. No creo que no puedas hacer eso. ¿Hacerle qué? ¿Hacerle qué? Si esto lo provocarás tú. Siempre me mando a tu hija. Nunca la castigas. Y ya me cansé de ser el malo aquí. Nunca me tomas en cuenta. No me escuchas. Me cansé de ser el malo. Y estás cometiendo un gravísimo error. Estás creando un monstruo. ¿Mostruo eres tú? Sí, yo soy el monstruo. Chao, Renata. Mamá, voy a salir. Necesito dinero. Hija, pero ¿cómo vas a salir hoy? Si me dijiste que me ibas a ayudar con las cosas de la casa. Otra vez con lo mismo. Voy a salir y necesito dinero. Hija, pero no tengo dinero. Lo que tengo solamente me queda para la cena. Eres mi mamá y me tienes que dar lo que necesito. ¿O quieres que te abandone como lo hizo mi papá? No, hija. No quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes conmigo. Dame dinero. Yo te lo voy a dar. Mira, hija. Esto es lo único que tengo. ¿Esto? Tan poquito. No tengo más, hija. Es lo único que me queda. A ver. Yo me la quedo. Ah, y cuando regrese necesito que tengas más dinero. Ven, Emma, devuélveme el celular. Mamá, quiero jugar un rato más. Emma, no necesitas un teléfono para divertirte. Además, ahí tienes un parque para jugar. Tienes muchos amigos. Estamos tu padre y yo. Nos debes de obedecer. Por favor, devuélveme. Sí, mamá, está bien. Tan hermosa. Mi amor, estoy orgulloso de la madre que tiene nuestra hija. Y no te sientas mal por reprenderla de esa manera. El respeto, el cariño, la bondad. Es la mejor enseñanza que le puedes dar. Estoy muy orgulloso. La estamos criando muy bien. Aún estás a tiempo de reprender a tu hijo. No significa dejar de amarlo. Al contrario, es la representación más grande de amor sin medidas. Amor. Amor.